Buenas tardes, bienvenidos a las conferencias organizadas por el Centro de Estudios y patrocinadas por la Fundación de Amigos. Simplemente dos líneas para presentar a Leticia Azcuebrea, que todos ustedes la conocen. Por eso mi papel aquí es hoy simplemente de agradecimiento a Leticia por dirigir este ciclo, por co-dirigir el ciclo junto con Manuel Arias, que estuvo el otro día impartiendo la conferencia del miércoles pasado. Entre los dos han co-dirigido el ciclo que nos ocupa estos días, que tendrá una conferencia más el miércoles que viene. Y a Leticia la conocen todos ustedes. Ella es jefa de Conservación de Escultura y Artes Decorativas del Museo del Prado. Pertenece al Cuerpo de Facultativos de Conservadores de Museos desde 1985. Ella es la que le ha dado el impulso a la escultura del Museo del Prado que necesitaba. Siempre esta casa se ha conocido como la Gran Pinacoteca, pero la escultura tiene mucho que decir. Y afortunadamente estas galerías que con mucho esfuerzo han conseguido añadir a la colección permanente y que podemos ya disfrutar siempre que queramos. Esas galerías que dan al Paseo del Prado tan maravillosas, pues es de una parte a lo que está dedicado este ciclo de escultura. Simplemente, bueno, pues también ella, por ejemplo, que yo siempre animo a que suban al Tesoro del Delfín. Ella junto con Leticia Arbeteta, pues hicieron posible esas maravillosas vitrinas circulares que nos muestran en su máximo esplendor esas piezas tan maravillosas del Tesoro del Delfín. Y ya por último decirles que aunque desde el año 96, desde 1996, Leticia Azcue era académica correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, es un honor para nosotros y la felicitamos por ello decir que desde diciembre del año pasado, del 2022, es académica de número de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con lo cual, enhorabuena, Leticia. Gracias por estar aquí. Y bueno, que la escultura, yo estudié en el siglo pasado o acabé la carrera en el siglo pasado y tenía un profesor que decía que la escultura en el Museo del Prado es aquello con lo que te tropiezas cuando das un paso atrás para ver una pintura. Afortunadamente, Leticia es una de las personas a las que debemos que la escultura tenga el protagonismo, no sé si el que merece, porque probablemente merecería más, pero por lo menos que no sea eso con lo que nos tropezamos cuando damos un paso atrás para ver una pintura. Muchas gracias. Pues muchas gracias y muchas gracias, Paloma, por tus palabras. Bueno, pues continuando con la presentación de la semana pasada, vamos a centrarnos hoy en ver cómo los reyes españoles fueron reuniendo obras en sus colecciones para la decoración de los palacios de diversas maneras y una de ellas fue comprando o recibiendo como donación o como legado algunas de las más importantes colecciones de escultura que coleccionistas españoles habían reunido entre los siglos XVI y XVIII en Italia. Lo que vamos a ver es cómo varios coleccionistas acopiaron sus obras, no solo mostrando sus gustos, sino como hacían todos, como un medio de afirmación social y reivindicando fundamentalmente los modelos de la antigüedad y encargando recreaciones modernas normalmente de ejemplos antiguos. La génesis del coleccionismo es un fenómeno básicamente real y aristocrático y en esas reuniones de colecciones, que era una forma de elemento de prestigio que utilizaban los que coleccionaban, evidentemente había que mostrarlas porque era una manera de compartir no solamente la admiración que ellos sentían por esas obras, sino para que todos supieran lo que tenían y lo valoraran y también el gusto que tenían por la belleza. La verdad es que es muy difícil saber cómo se enseñaban, cómo se veían en el siglo XVI y aunque en este caso la imagen que les traigo no tiene que ver directamente con el primer coleccionista que vamos a ver del siglo XVI, lo traigo porque hay muy pocas imágenes de cómo sería la manera en que se presentaban las colecciones importantes. En este caso se trata de la colección del cardenal Andrea de Lavalle, que reunió en el primer tercio del XVI una colección de esculturas clásicas que probablemente era la más grande de su época y así la presentaba. Y de esta manera intento pensar cómo los que coleccionaban, en este caso como vamos a ver españoles, pudieron también presentar sus colecciones. Centrándonos en las colecciones de escultura del Museo del Prado, una parte, sobre todo la colección clásica, procede de este coleccionismo privado en el que nos vamos a detener hoy. Y vamos a hacerlo en cuatro personajes fundamentales. Uno del siglo XVI, dos del siglo XVII y uno del siglo XVIII. Y lo más importante, todo lo que vamos a ver lo coleccionaron en Italia. El primer coleccionista al que vamos a ver es el granadino Diego Hurtado de Mendoza, que tuvo la suerte de nacer prácticamente en la Alhambra, porque su padre, Íñigo López de Mendoza, era el segundo conde de Tendilla, pero era el alcaide de la Alhambra. Y Diego se formó en Granada, también se formó en Salamanca, y era una persona con una cultura muy vasta, que hablaba latín, griego, árabe, luego italiano también, y que además se convirtió en un poeta, en un increíble bibliófilo, y además todo lo que uno puede imaginar en un humanista de la época, un anticuario, un historiador, un erudito, un traductor, incluso hasta de Aristóteles, y además fue diplomático, fue embajador en Venecia y en Roma, y después fue gobernador en Siena. Es sorprendente que no hay realmente seguridad de cuál era su retrato o realmente cómo era, y me gusta siempre ponerle cara a los personajes que estudiamos, y en este caso les voy a ir mostrando imágenes que se cree que corresponden a Diego Hurtado de Mendoza. En este caso tiene muchas posibilidades de que sí que lo sea, porque este dibujo se conserva pegado en un códice de la Biblioteca Nacional, en una copia renacentista de un lapidario de Alfonso X que perteneció a Diego Hurtado de Mendoza, y por eso la persona que lo estudió, Buenaventura Basagoda, propone que podría ser él. Él fue un gran coleccionista, fue un poeta y fue un escritor, y mientras su colección, digamos, de arte en su época y durante su vida fue bien reconocida, sin embargo su aportación como escritor fue bastante tardía, incluso póstuma, y se publicaron varios de sus escritos, poemas y escritos ya a principios del XVII, y luego, si recuerdan, también se le atribuyó la autoría del Lazarillo de Tormes, que es un tema que todavía está abierto con respecto a su autoría. En Italia piensan que este sería su retrato, y lo piensan porque se basan en una cita de Vasari que comenta que Tiziano en 1541 le hizo un retrato cuando era embajador de Carlos V en Venecia, y además lo describe de cuerpo entero, de pie, una figura muy bella, y que desde entonces Tiziano había empezado a hacer las figuras de cuerpo entero y de pie, y por eso se le atribuye este retrato. Sea como sea, en este breve repaso por su vida, él cuando viaja a Italia, viaja primero en el séquito del emperador, cuando va a ser coronado en Bolonia en 1530, y luego participa en la conquista de Túnez y tuvo cargos diplomáticos muy importantes. Primero fue embajador en Londres en el año 1537, y luego en Venecia en 1539, después en Roma en 1547, y luego fue gobernador en Siena. Lo que pasa es que allí hubo una rebelión, fue destituido, tuvo un agrio enfrentamiento con Carlos V, y regresó a España y ya se alejó de la corte, y residió en Granada. También es cierto que pidió que se demostrara su inocencia, lo que había pasado en Siena, y bueno, como a veces pasa, pues realmente se demostró, pero casi prácticamente cuando él ya había fallecido. Lo más importante para nosotros es que su peso como humanista fue tal, uy, disculpen, que después de su fallecimiento tuvo muchos reconocimientos, pero a mí me llama mucho la atención uno que tuvo, porque se lo hizo el propio Cervantes. Cuando Cervantes escribe La Galatea, en esa novela pastoril, él pone un personaje que se puede identificar con Hurtado de Mendoza, que es Meliso. Bueno, pues Hurtado de Mendoza coleccionó escultura y coleccionó medallas, pero sobre todo lo que coleccionó fue libros. La biblioteca de Diego de Hurtado de Mendoza se considera la más valiosa que existía en España en ese momento y una de las más importantes de Europa, y tenía, bueno, manuscritos griegos que eran únicos, tenía, bueno, tenía bibliotecario propio, tenía copistas que trabajaban para él, tenía más de mil impresos, tenía más de 800 códices, tenía un herbario famosísimo con casi mil especies secas, en fin. Todas sus colecciones llegaron a la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó todo esto a manos de Felipe II? Pues en realidad él nombra heredero a Felipe II, pero lo hace porque lo que está haciendo es, bueno, una donación a cambio de cancelar una deuda que tenía, que había contraído con la corona en su tiempo en Italia. Y toda esa colección tan valiosa pasa al Escorial y realmente en ese momento los fondos de la biblioteca del Escorial ganan un peso específico cualitativo y cuantitativo increíble, aunque sí que se sabe que algunas obras se perdieron en uno de los incendios, en el incendio que tuvo el Escorial en 1671. Ahora nos centramos en escultura y partiendo de la Galería Jónica, que es el nuevo espacio que hemos inaugurado en el museo, vamos a ir repasando en cada caso qué esculturas están vinculadas a cada uno de los coleccionistas y su importancia. En el museo, en este caso del Prado, se conservan 12 esculturas que proceden de la Galería de Hortado de Mendoza y entre ellas, estas dos están ubicadas en la Galería Jónica. En general, como todos los coleccionistas, compraron de muchas maneras Hortado de Mendoza, como luego lo haría también Cristina de Suecia, compraron coleccionistas de colecciones buenas que al fallecer sus propietarios, como el Cardenal Máximo, y en subastas a su muerte. Y en este caso, vemos que el tipo de cosas que se coleccionaban, coleccionaban escultura clásica y escultura contemporánea, en este caso del XVI, pero siempre mirando a las figuras de la antigüedad. Tenemos por un lado el retrato de Julio César, que es un retrato moderno, pero que en el montaje nos hemos permitido, digamos que el guiño de ponerlo al lado de la cabeza que se atribuye o se quiere identificar como Bruto, su asesino. Porque nos parecía que era una manera, bueno, pues muy interesante de comparar, no solamente la escultura, sino poder explicar la historia cuando uno está pasando por las salas. De hecho, no solamente tiene a César al lado de Bruto, sino que enfrente está Cicerón, que es el primero con el que se enfrenta en su primer juicio como abogado, cuando inicia su carrera Julio César. Y, por otro lado, de la colección de Hurtado Mendoza, también tenemos este retrato de dama romana, que si se fijan, se podría y parece que sí, que se puede identificar con este ambiente del Alcázar en el siglo XVII, porque lo vemos allí en ese fondo del taller del pintor y se reconoce perfectamente por la manera de peinarse la dama. Saben ustedes que nos sucede mucho en escultura que cuando no hay absoluta seguridad de a quién se representa, y sobre todo en la época romana, las damas romanas casi nunca, a no ser que sean las emperatrices, y de manera muy sólida y muy segura, se pueda saber, se catalogan por el peinado. Siempre eso es lo que va marcando, el camino que van marcando las emperatrices. En este caso, la dama lleva una estructura de un peinado que se llamaba torreado, y que está hecho básicamente de postizos, y en este caso, muy similar al que llevaba Faustina la Mayor, la madre de Marco Aurelio. Y así es como se van pudiendo, digamos, centrar y catalogar las esculturas que están expuestas. Estas son las dos que hay en la Galería Jónica, pero no son las únicas. En otras partes del museo tenemos otras piezas que pertenecieron a Hurtado de Mendoza, entre ellas, bueno, yo creo que muy especialmente el Antinó, el bello Antinó, que era el favorito, como recuerdan, de Adriano, y que tras fallecer en el Nilo, pues lo convierte en un dios y lo instituye como un culto a su persona. Pero además tenemos otras piezas muy interesantes, los relieves, que también los hemos expuesto hace relativamente poco, que son relieves renacentistas que representan a los pensadores, que simbolizaban el estudio, la filosofía, los modelos de la antigüedad clásica que se tenían como ejemplo en el mundo del Renacimiento. Y en este caso, este tipo de retratos se colocaban para decorar estudios y bibliotecas de la época. Y bueno, y además no solamente se difundieron por la escultura, porque se difundieron también mucho por los grabados. Y aparte de eso, como ven, tienen una calidad excelente en la talla, como se mostraba la admiración que tenían por la antigüedad. Y bueno, verdaderamente estamos viendo piezas de primera categoría, antiguas y modernas, que fueron las que el primer coleccionista, podríamos decir, del siglo XVI, que a raíz de hacer esa donación a Felipe II, como las colecciones del Museo del Prado saben que son las colecciones fundacionales, vienen de las colecciones reales, esa es la razón por la que una parte de cada uno de estos coleccionistas están hoy presentes en el museo. Y vamos a pasar al segundo coleccionista, que es Gaspar de Aro y Guzmán, el séptimo marqués del Carpio. Él tuvo una vida pues muy intensa, bueno, para empezar, era descendiente del conde duque de Olivares, que era su tío abuelo, de hecho se llama así por él, y su padre había sido válido de Felipe IV después de caer el conde duque y cuando era joven hasta que heredó el título se le conocía como el marqués de Liche y, bueno, se casó con una persona de la alta nobleza, con una hija del duque de Medinaceli y realmente consiguió ser una persona muy influyente porque su padre le cedió el puesto de alcaide en el Buen Retiro y desde ahí pudo organizar un programa de espectáculos, de comedias, tuvo muchas posibilidades. También pasa como siempre que además de posibilidades también heredó las enemistades que tenía su padre y tuvo una relación muy estrecha con el molarca hasta que en un momento dado primero tiene un roce con Felipe IV porque, bueno, porque su padre se negaba a cederle unos cuadros al rey, pero sobre todo porque en un momento dado le denuncian en una conspiración que nunca se demostró por un supuesto intento de volar parte del coliseo del Buen Retiro porque decían que había metido un barril de pólvora debajo de los asientos de la familia real en una escena de una representación de teatro. Nunca se pudo demostrar pero, claro, esto para él fue una situación muy delicada, se le sentenció a muerte, se le conmutó por años de exilio, bueno, tuvo ya, digamos, una etapa más complicada en esa parte de su vida pero lo importante para nosotros es la parte, digamos, humanista porque, aparte de ser un gran político, consiguió que se le nombrara embajador ante la Santa Sede en 1671 y partió tres años después y estuvo allí hasta 1682 en que se le nombra virrey de Nápoles y allí vive hasta que fallece. Hizo también una gran colección de libros o una gran colección de escultura para decorar los aposentos de sus palacios, un personaje que desde el punto de vista histórico y artístico ha sido también estudiado en su tesis doctoral por Leticia de Frutos y se cuenta que en Nápoles, solo en Nápoles acumuló como unas mil pinturas y todo tipo de objetos decorativos y esculturas y se dice que al final de su vida tenía más de tres mil obras de arte repartidas entre España e Italia. Como se han estudiado también sus retratos lo ha estudiado especialmente María López Fanjul y ella valora la idea de que él utilizó su propio retrato en soportes no los más habituales, los retratos normales de grabados y de pintura pero también en portadas de publicaciones y de una manera en la que utilizaba su retrato como una herramienta propagandística y en este caso por ejemplo es la dedicatoria de un libro religioso y sin embargo lo que hay abajo es un retrato de él mismo con esa filacteria con alabanza a las obras de Dios y esto hace que él digamos que utilice de una manera recurrente la fórmula de su retrato en diferentes soportes y por otro lado era un gran coleccionista también de dibujos y hizo dibujar todas sus esculturas que reunió en un álbum en cuya portada puso este dibujo que Fanjul considera que en realidad es una representación como alegórica y emblemática de él mismo porque es como una montaña que está protegiendo a sus súditos y las ciudades que tiene en el regazo son Roma y Nápoles que son las ciudades de las que él fue responsable así que bueno estamos viendo un personaje culto un personaje que ha conocido todas las vertientes del arte en el mundo italiano y que ha podido reunir una increíble colección si nos centramos en en qué encontramos de esta colección en la Galería Jónica pues encontramos muchas obras y muy diversas que también muestran ese interés que tenían por la antigüedad y por el mundo moderno en su contemporaneidad en este caso por ejemplo encontramos cosas sorprendentes el jabalí que es un jabalí de tamaño natural y que hoy lo vemos como relieve pero que en realidad sabemos que en el siglo XVII era de bulto redondo y que en un momento dado deciden partirlo en dos y hacer dos relieves poniéndole una trasera que es como lo vemos hoy y en el caso por ejemplo del medallón que pensamos que podría ser Lucio Vero pues es la idea de cómo la escultura está intentando acercarse a la pintura utilizando los diferentes tonos de los materiales con los que está componiendo el medallón que vemos en la imagen también él coleccionó ídolos egipcios que se hicieron en época romana y que procedían de Villa Adriana en Tívoli saben que Adriano había fundado ahí en Tívolo esta villa en honor a Adriano y que como tenía digamos que esa admiración por el mundo egipcio y griego había replicado en Tívoli edificios y arquitecturas y esculturas griegas y egipcias por eso nos encontramos estas dos figuras a la egipcia pero hechas en el mundo romano y en el caso por ejemplo de la urna pues también es bueno otro tipo de coleccionismo en este caso es una urna cineraria que es una urna de un niño de un niño de ocho años que lo sabemos por la inscripción que tiene y que tiene esta forma así como redondeada porque iban encajadas en la parte en un nicho semicircular bueno pues en lo que eran los columbarios en aquel momento pero además de la galería jónica que es lo que hemos visto tenemos otras obras unas están en el museo otras están depositadas fuera les he traído una pequeña selección en cada caso no todas porque no podemos detenernos en todas pero en este caso vemos por ejemplo piezas que están en el museo como el relieve báquico o esa pieza del centro pero también piezas que están depositadas en otras instituciones y les he traído pues bueno dos una que está depositada en el museo de Lugo y la otra que está en el museo arqueológico nacional el museo tenía muy poca escultura egipcia y en un momento dado cuando digamos que se plantea exponerlo mejor habiendo una sala egipcia en el museo arqueológico nacional se decide depositar allí lo mejor y esa es la razón por la que hay varias obras de escultura egipcia pertenecientes a las colecciones del Prado pero depositadas en el museo arqueológico nacional bueno no solo colecciono esculturas cuando pensamos en los coleccionistas hay que intentar entender cómo era un poquito su cabeza y qué es lo que estaban viendo entonces aparte de la escultura que evidentemente es lo que en este momento nos interesa es importante saber que llegaron a tener unas colecciones importantísimas y en el caso del Marqués de Carpio de pinturas y de grabados de colecciones bueno pues de primera categoría y que todas ellas en un momento dado al fallecer terminan en manos del rey en este caso de Felipe V ¿por qué? ¿por qué sucede eso? pues sucede porque cuando cuando el Marqués del Carpio fallece él está casado por segunda vez su esposa que se ha quedado viuda se casa por segunda vez y se casa ella es Catalina de Aro y Guzmán y se casa con Francisco Álvarez de Toledo que es el duque de Alba es decir que se convierte en la duquesa de Alba una duquesa de Alba que es la viuda del Marqués y que ha heredado toda la colección de él y gran parte de su biblioteca así que él había comprado mucho pero como suele pasar con los coleccionistas había dejado muchas deudas de manera que la duquesa de Alba tiene que saldar las deudas que ha dejado su primer marido pues vendiendo obras de su colección y por eso cuando se ve la cronología un poco de dónde procede cada colección cuando uno ve piezas que vienen del Marqués del Carpio a veces antes se ha mencionado al cardenal Máximo que es a quien se le compró luego han pertenecido al Marqués luego a la duquesa de Alba y es por eso porque se casa en segundas nucias y luego ya es una colección que les compran Felipe V esa es la razón por la que todas estas obras terminan en las colecciones reales como ven son obras de primera categoría estas son las que tenemos pero piensen que no todo se quedó como en todas las colecciones hubo ventas de muchos tipos y no todo se quedó en España y tengo que decir que aquí tenemos piezas maravillosas pero de su colección las piezas más espectaculares están fuera y miren qué piezas o sea esto es lo que coleccionaba es decir el nivel de excelencia de lo que coleccionó el Marqués es que las imágenes hablan solas evidentemente el patrimonio nacional tiene una representación muy importante pero como ven pues bueno cuadros maravillosos están en Rafael Velázquez es que bueno los nombres son los mejores pues están en Londres o están en Washington están en otras colecciones muy importantes pero no están en España así que bueno digamos que esta es una pequeña idea de qué y cómo coleccionó el Marqués del Carpio que es un personaje fundamental en el siglo XVII junto con otro personaje que vamos a ver a continuación que es Cristina de Suecia Cristina que es la tercera coleccionista que vamos a ver hoy ella fue la única hija del rey de Gustavo Adolfo II en Suecia se quedó huérfana con seis años es decir que heredó el trono solo con esa edad y fue una mujer muy 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 diferente a lo que estaban habituados en el sentido de que primero era una mujer muy inteligente tenía un carácter muy fuerte y era muy inconformista y era una persona con unas inquietudes intelectuales grandísimas era una admiradora de la cultura clásica era políglota hablaba un montón de idiomas y ya cuando estaba en su país intentó reunir una corte de artistas e invitó a literatos invitó al propio Descartes invitó a bueno pues a intelectuales que pudieran como reforzar la corte que ella tenía tenía un gusto muy especial por lo extranjero y luego tomó una decisión que no fue del todo comprendida por algunos que fue la de no casarse y ella fue digamos que tomó posesión como reina fue reina de su país entre 1632 y 1654 pero decidió renunciar a la corona para abdicar y convertirse al catolicismo este hecho pues obviamente escandalizó a su país lo abandonó su tierra en 1654 y después de un periplo por diversos países europeos terminó instalada en Roma donde el papa Alejandro VII le dio la primera comunión en 1655 eso sí después de pedirle que abdicar a jurara públicamente lo que de hecho hizo en Isbruck en Roma ella se sentía libre y además siendo reina porque lo seguía siendo el papa era el único que tenía un rango superior a ella y ella se convirtió en una gran protagonista de la vida romana se sabe que empezó a coleccionar a gran escala a partir de 1661 porque en ese momento recibió un pago del gobierno de Suecia y se sabe por las facturas que se conservan de los años de 1662 69 porque también pasó muchos apuros económicos en otros momentos en este caso el retrato pictórico el de Beck es un retrato que es algo que vamos a ver muy habitualmente en su imagen que es intentar como representar una alegoría en este caso digamos que la representa como una alegoría divina porque se acompaña de los elementos de la tierra a través del globo de el aire con el viento así que mueve el velo el agua con la fuente al fondo y es como bueno pues la defensa de la monarquía en una representación alegórica y en el caso del retrato de mármol fue la propia reina la que pidió a Cartari que la retratara vestida a la antigua como una heroína Cartari era el alumno aventajado de Bernini y fue uno de los escultores a los que Cristina protegió se sabe que en este caso este retrato estaba colocado en una de las salas de su palacio junto con retratos de la categoría de Alejandro Magno y de la representación de Roma es decir que el criterio es positivo como ella estaba presentando sus colecciones ya estaba indicando que ella se veía al nivel de los héroes de los emperadores e incluso hasta de las divinidades en este caso obviamente aparece muy idealizada con el laurel entre los rizos como si fuera un personaje mitológico y la fíbula que sostiene el manto es un emblema del sol ella llegó a ser una gran mecenas y enseguida conoció a otro mecenas de las artes y de las letras que fue el cardenal Decio Asolino que se convirtió verdaderamente en su confidente ella realmente se convirtió en una figura fundamental en la cultura romana del XVII porque realmente era una de las personas más instruidas de su época y tenía tanto interés y tanto deseo de conocer que allí en Roma la llamaban la Minerva del Norte y como ella se convirtió en una gran protectora de artistas también del teatro en su entorno siempre era un círculo intelectual que era el que estaba dominando ella incluso llegó a propiciar la representación en el teatro de óperas que bueno pues que era una tradición que estaba recuperando y la vemos en este retrato digamos a la manera tradicional pero en este otro la vemos en un retrato ecuestre en el que ella lo primero que hace es acompañarse de un halconero porque la caza se reservaba solo a la realeza y a la nobleza y este es un cuadro que ella encargó expresamente para regalárselo a Felipe IV como un recordatorio de la reafirmación de la reina como pues que dentro de la política católica y se sabe que ya en 1666 este cuadro estaba colgado en el Alcázar de Madrid sus intereses fueron muchísimos y eso significó también que dada su rango fue un personaje presente en la mayor parte de las actividades que pasaban en Roma traigo simplemente esta imagen como para que se vea que el protagonismo de ella era indudable no podía pasar desapercibida y estaba presente y en la primera digamos el primer reconocimiento en actividades de todo tipo como en este caso bueno pues en la canonización de San Pedro de Alcántara ella falleció en Roma en 1689 y el cuadro que vemos a la derecha es como un compendio que le dedicó el pintor germano sueco al año siguiente de su muerte porque yo creo que es una especie de compendio de sus inquietudes ella se ve representada como una escultura si se fijan aparece un busto que es ella es Cristina como una diosa en particular como Minerva como la diosa de la sabiduría y rodeada de las artes es decir que es la representación de una mujer intelectual culta y rodeada de lo más importante igual que en la medalla que también la vemos representada como una Minerva cuando llegó a Roma al principio se alojó en el Palacio Bernese pero enseguida consiguió instalarse de una manera definitiva en el Palacio Riario ese palacio lo conocemos así con el nombre de Riario porque era un palacio que había pertenecido a la familia Riario desde el siglo XV y ella lo que hizo hizo una modificación del edificio modificó el interior colocó allí su colección de escultura en la planta baja y de pinturas en la planta principal y utilizó también el jardín para todo tipo de actos y digamos como el primer sitio de reuniones de lo que sería lo que llegaron a llamar luego la Academia de la Arcadia que fue un proyecto de la propia Cristina lamentablemente de esta época quedan muy pocos restos queda la denominada Alcoba de la Reina y hay muchas modificaciones porque claro el palacio en el siglo XVIII pasó a propiedad de los Corsini que lo reestructuraron y lo ampliaron y luego digamos ha tenido todas las modificaciones para llegar hasta el siglo XX en que hoy es la sede de la Academia de Ilycei y los jardines se han convertido en un jardín botánico pero bueno es un lugar maravilloso en el Trastevere de Roma tenemos la suerte cosa muy poco habitual de saber o tener una idea orientativa de cómo presentaba sus esculturas se conservan estos dibujos en los que digamos que nos da las pistas de cómo qué tipo de obras coleccionó y cómo las presentaba primero coleccionó escultura clásica y del Renacimiento pero las exponía entre columnas de mármoles de colores sobre pedestales barrocos que habían hecho expresamente y que se habían decorado en ocasiones con incrustaciones de alabastro o incluso con relieves antiguos de mármol que estaban encajados en los pedestales se sabe que llegó a reunir 120 esculturas de mármol y que las tenía expuestas en 10 salas que ya tenía secuenciadas en el Palacio Riario por supuesto también coleccionó otro tipo de obras y sobre todo protegió a muchos artistas protegió a pintores como Pierre Francesco Mola protegió a arquitectos como Carlo Fontana y protegió a escultores de la talla de Bernini y de todo el círculo de escultores en torno a Bernini como Hércole Ferrata o Francesco Mariano Queri lo que sí que es que llama la atención es que de los artistas vivos igual que de la antigüedad le interesaba a todos los artistas vivos solo le interesó lo que se estaba produciendo en Roma por ejemplo no le interesó teniendo relaciones como tenía con Francia nada de artistas franceses que estaban en ese momento en Roma como Poussin o Claudio de Lorena solo le interesó el mundo vinculado a Roma y en esa protección que tuvo de Bernini apenas queda traza digamos que una de las cosas que llamó más la atención que le encargó a Bernini que no se conserva es un espejo que este es el diseño que le hizo Bernini con una figura del tiempo era un espejo estucado que bueno pues que respondía perfectamente al tipo de decoración que ella quería para su palacio que probablemente Hércole Ferrata el restaurador que trabajaba con ella lo terminó y que como ven está dedicado expresamente a la regina de Suecia cuando Cristina fallece en 1689 tras haber vivido prácticamente 30 años en Roma la verdad es que ella había dejado las indicaciones de lo que quería ella había dicho digamos que en un testamento que había dejado escrito que deseaba simplemente que se la mortajara de blanco y que fuera enterrada sin ninguna pompa ni nada que fuera llamativo ni trascendental pero bueno pues nada de lo que ella pidió se hizo realmente en ese momento ella tenía una relación pues muy cercana en Santa Sede con el Papa con el Cardenal bueno con todo con todo las personas que estaban cerca de ella y particularmente con el Cardenal Azolino y decidieron que no que ella tenía que estar enterrada en San Pedro del Vaticano y de hecho hicieron una especie de cortejo como si fuera digamos de Estado con honores de Estado una decisión que tomó el Cardenal y el propio Papa el ataúd con los restos se llevó a las brutas viejas a las que hay abajo en la necrópolis en la zona subterránea de la Basílica de San Pedro y pocos años después en 1701 ya en época del Papa Clemente VII se decidió que se le hiciera un monumento funerario que es este que vemos en la imagen y que hizo el arquitecto Carlos Fontana uno de los que ella había protegido que era un discípulo también de Bernini y que se encuentra hoy en la nave central de la Basílica de San Pedro cuando ella fallece ha dejado ya dispuesto que quiere que pase con su colección esa relación de amistad que tenía con el Cardenal Atolino hizo que cuando ella deja todo dispuesto decida que él va a ser su representante ante la Iglesia y él se había ocupado de sus finanzas se había ocupado de ayudarle mucho en vida y le designa que sea el que ejecute su testamento y de hecho además le nombra heredero universal pero el Cardenal Atolino muere unos meses después de ella en el mismo año y bueno se cuenta también que él no guardó todo que había cartas también que él destruyó para que no quedaran aunque quedan algunas en Suecia y al morir el Cardenal la colección pasa al sobrino del Cardenal la Pompeo Atolino Pompeo Atolino era un noble arruinado que lo que hizo es tener la colección pues prácticamente tres años y pronto ya la ofreció en venta a diferentes anticuarios entonces la mayor parte de la colección la compró Livio de Scalchi que era el duque de Bracciano que tenía un gran palacio en el palacio Quilli en Roma e instaló la colección de Cristina de Suecia tal como la compró y la instaló tal como ella la tenía colocada en el palacio riario y la digamos que disfrutó de esa colección hasta que Livio de Scalchi fallece en 1713 en este caso también pasa un sobrino el sobrino Baltasaro de Scalchi que también lo que hace es hacer lotes de todas sus obras para venderlas y en ese momento es cuando Felipe V e Isabel de Farnesio que están decorando preparando toda la decoración del palacio de San Ildefonso de la Granja adquieren la colección de Cristina de Suecia básicamente toda la parte escultórica de urnas relieves bustos más de 200 piezas que pasan a la Granja en un momento en el que esa decoración es importante Felipe V tiene una idea bastante clara pero sobre todo la tiene Isabel de Farnesio que tiene esa formación italiana y tiene una cultura muy vasta de todo lo que es el mundo italiano de esa colección ha llegado al Museo del Prado y en este momento están presentes en la Galería Jónica varias obras en el centro tenemos la Musa que bueno pues tiene digamos es una de las obras como yo creo más atractivas y más interesantes de la colección que bueno que en realidad es una composición porque el cuerpo romano la cabeza es barroca y que si han tenido la posibilidad de ver la galería pues en cada puerta hemos puesto una pieza que sea como un poco de tirón para acercarte y una de ellas es la Musa en el caso de los animales como hemos visto antes el jabalí en este caso es un toro había mucho interés por las esculturas del mundo animalístico y digamos que el mundo romano había alcanzado un nivel de realismo muy grande siguiendo desde luego modelos griegos ha habido un modelo famosísimo que era la famosa vaca de Mirón y en este caso pues sigue esa tradición son esculturas a las que todavía queda un poquito de policromía y en este en el caso del toro hace no demasiado tiempo se ha podido establecer que seguramente procede de los jardines de los jardines de la Domus Aurea de Nerón donde por lo visto se formó como una especie de monumento arquitectónico y hay otras piezas en Italia que se han podido identificar de esa colección y luego tenemos esa pieza del faraón la misma idea en un taller romano pero haciéndolo a la egipcia porque también procede de la villa de Adriano en Tívoli es la única obra romana hecha a la egipcia que ella consiguió todas las demás las compró el marqués del Carpio pero bueno ahora las hemos unido todas en la galería jónica y con respecto a la figura del pseudo Séneca se sabe porque ella lo describió que era una de sus esculturas favoritas es una escultura de un filósofo que tiene una cabeza barroca se ve un poquito la desproporción de la cabeza con el cuerpo pero bueno tenemos ese cariño especial porque sabemos que para ella fue una de las más importantes estas cuatro obras son las que están en la galería jónica pero de la misma manera que hemos visto antes hay muchas más que están en las salas del Museo del Prado y tengo que decir que son todas obras maestras todas estas obras pertenecieron a Cristina de Suecia y creo que todas las conocen y las valoran porque son obras de la bueno de la categoría de la Venus del Delfín del grupo de San Ildefonso de Orestes y Pílades el Demetrio Poliorcetes esta cabeza griega de taller helenístico del cuarto antes de Cristo que es el único bronce que tenemos de esa época y que es una pieza espectacular y bueno pues otra vez una representación de Antinor bueno la Ariadna y también el brocal de pozo el brocal de pozo que tiene una escena dioniseca que se sabe que había pertenecido a Rubens algunas de ellas también están documentadas que las compró como había hecho el Márquez del Carpio al Cardenal Máximo como por ejemplo el grupo de San Ildefonso pero también sabemos que el Cardenal Máximo la había comprado previamente a la colección Ludovici es decir que las grandes colecciones italianas van apareciendo de una o de otra manera en la representación del Museo del Prado lo que está claro es que todas estas obras lo que explican es el verdadero interés por la antigüedad y que el lema que ella había elegido que es el que utilizaba habitualmente que era la sabiduría es el pilar del reino pues era algo que desde luego con la escultura reforzaba no solo con la escultura clásica sino también con la escultura contemporánea aquí vemos por ejemplo los dos emperadores de alabasto y bronce que si recuerdan están al fondo de la galería central esculturas clásicas o clásicas y renacentistas y luego también como hemos visto en el dibujo de la instalación estas columnas de mármol de color que utilizó para decorar los interiores palaciegos que era una tradición muy habitual en Roma la colección escultórica digamos que se mantuvo relativamente unida sin embargo la pintura la vendió Descalqui a los duques de París y luego ya se dispersó piensen que todo lo que estamos viendo hoy pasó por el mismo proceso a lo largo de los siglos de 16, 17, 18 también 19 que todas salieron de Roma que todas fueron a Chivitavecchia que de allí fueron a Génova que de Génova fueron por barco a Alicante y que luego por tierra en galeras tiradas por bueyes llegaron a la corte o llegaron a la granja así que piensen el milagro que es cuando vemos todas las esculturas ver que están bien y que no han sufrido lo que uno puede imaginar en este viaje bueno vinculado a Cristina de Suecia uno no puede dejar de hablar de las musas porque ella compró estas ocho musas que habían decorado el escenario del teatro de la Academia del Odeón en Roma en Tívoli eran unas en realidad eran unas musas que ya se habían descubierto en 1500 que habían tenido otros propietarios en principio el primero fue el papa pero que fue ella la que compró las obras y las restauró con un concepto obviamente que era el que tenían en ese momento la primera cosa es que sólo había ocho cuando las musas son nueve y lo que ella hizo es encargar restauraciones para ponerles cabezas extremidades y algún elemento que pudiera ser identificativo como ahora vamos a ver y encargó también una figura de Apolo para colocar esa especie de escenografía que ella organizaba en su palacio de hecho una vez que las restauró las colocó de manera que pareciera como un parnaso y entonces cuando ella recibía ella se sentaba como si fuera la novena musa y era bueno pues como el espacio intelectual por excelencia tenemos digamos que en la historia de las esculturas como en muchas cosas ha habido etapas bastante curiosas y cambios que han permitido o que han confundido y en este caso hay una que que es la musa Thalía que en un momento dado cuando vemos la iconografía y vemos la referencia he puesto en el centro la del museo y a su lado la de los museos vaticanos para ver que claramente se entiende que es la musa Thalía que es la musa de la comedia porque tiene la máscara sonriente claro cuando Cristina compra la colección le falta una musa le falta Melpomene que es la musa de la tragedia ¿qué es lo que hace? pues ella decide bueno voy a por un lado a completar en una musa el valor el valor de dos y voy a intentar que la musa Thalía en realidad sea Thalía y sea Melpomene y como va a ser la musa que reúne todo el teatro yo me voy a colocar con mi retrato en esa musa de manera que en la musa Thalía hoy lo que vemos es el retrato de la propia Cristina de Suecia ¿cómo resuelve ella convertir una en dos? pues lo que hace es le coloca una clava esa especie de bastón que representa a Hércules para representar la tragedia ven que lo coloca debajo de la máscara de manera que ya la máscara representa la comedia y la clava representa la tragedia y así es como ella lo disfruta así es como se graba como vemos en grabados de principios del siglo XVIII y así es como se dibuja a mitad del siglo XVIII por el abate a hielo que va a dibujar toda la colección los grabados tuvieron una gran difusión mientras que el trabajo que hizo el abate a hielo se conserva aquí se conservan todos los dibujos en el Prado o algunos también ahí fuera pero no se editó de manera que nosotros lo conocemos pero lo que está claro es que se entendía muy bien que ella había reunido en una musa dos figuras dos alegorías la tragedia y la comedia que sucede que cuando las musas han pasado al palacio de San Ilefonso en el siglo XVIII pero se decide como otras muchas obras que lleguen al Museo del Prado hacia 1832 cuando se refuerza y se empieza a hacer la colección del Prado los restauradores del Museo del Prado lo que ponen en valor es solo la parte clásica de las obras y entonces deciden quitarle todas las cabezas que se le habían añadido y todos los añadidos las manos o en este caso la clava de manera que vuelve a ser talía en ese momento cuando se hace la primera catalogación en el Prado que la hace Hubner en realidad tampoco ni siquiera tiene muy claro de hecho la denomina como una musa y así está catalogada Barrón ya en 1908 cuando hace el catálogo de la escultura sí que dice pues es la musatalía porque lleva la máscara y no tiene cabeza porque se le ha quitado la cabeza que tenía en un momento dado se han hecho cabezas como neoclásicas para intentar colocar cuando han llegado en el siglo XIX al museo a algunas de ellas no a todas y en torno a 1935 no tenemos un dato muy muy claro y muy cierto pero se hace una restauración y se vuelven a colocar algunas de ellas la cabeza pero en algún caso no se hace correctamente y en este caso estamos viendo a la musatalía pero no tiene la cabeza que sabemos que es de Cristina de Suecia de manera que en 1997 cuando se hace la exposición de Cristina de Suecia de Miguel Ángel Elvira se decide volver a colocarle el retrato que se sabe que era de Cristina de Suecia en su musa y esa es la razón por la cual hoy cuando vayan a ver las musas podrán ver ahí está Cristina de Suecia le falta la clava pero ustedes ya saben que es Melpomene y Talía y de hecho vamos a hacer una aclaración precisamente en la cartela para poder explicar esto con más digamos con más exactitud porque es una historia un poquito complicada para poder entender cuando cuando las esculturas llegan a San Ildefonso allí se instalan pero cuando se decide traerlas al Museo del Prado en el siglo XIX se decide hacer unos vaciados antes de sacarlas y era algo que ya se había empezado porque Felipe V ya a mitad del siglo en 1744 ya había autorizado hacer algún vaciado pero sobre todo Carlos IV estableció que cada vez que se sacara una escultura que se dejaron vaciado y esa es la razón por la cual cuando ustedes van ahora a la granja ven las mismas musas que son los vaciados de las originales que tenemos aquí en el Museo del Prado es verdad que allí en patrimonio y sigue habiendo obviamente parte de la colección de la de la de Cristina de Suecia con otras piezas de los escultores que ella promovió y si tengo que decirles que unas digamos que hay dos tablas que ustedes conocen muy bien también están vinculadas a ella porque cuando Cristina de Suecia está intercambiando regalos con Felipe IV cuando pensaba se pensaba que podía haber una posibilidad de que se instalar aquí Felipe IV la gasaja y ella le regala en 1657 las dos tablas que bueno que son dos dos tesoros que Felipe IV obviamente valoró colocó en el Salón Dorado luego las cambió de sitio y que aunque luego la relación con Felipe IV se deterioró porque ella tenía también una cercanía al mundo francés pero bueno verdaderamente tenemos a Durero precisamente lo tuvo el rey y nosotros ahora por la intervención de Felipe IV ¿qué hicieron los reyes cuando tenían cuando tenían todas las obras en Felipe V y Isabel de Farnesio en San Ildefonso las marcaron las marcaron y decidieron señalar cuáles eran de Felipe V y cuáles eran de la reina y como lo marcaron pues lo marcaron en el caso de la reina marcó sus obras con una flor de lis porque era el emblema de la familia y cuando las obras eran de Felipe V se marcaron con el aspa con la cruz de San Andrés esto sucede no solo en la escultura sucede en todas las obras que vienen de San Ildefonso incluso algunas que no están vinculadas a este tema como en la pintura si se fijan cuando pasean por el museo y por patrimonio verán que esta referencia con el aspa o con la flor de lis es lo que nos indica a quien perteneció cada una si se fijan cuando se den una vuelta por las musas verán como las musas tienen la flor de lis muchas menos eran las que estaban adscritas a la reina pero eran las mejores o eran muchas de las mejores así que bueno es la manera también que tenemos como de recordar constantemente que a ellos les debemos que todas estas obras estén aquí y finalmente vamos a terminar con el cuarto coleccionista con José Nicolás de Azara que fue el diplomático por excelencia un oscense que fue colegial en Salamanca que fue un verdadero caballero que tuvo amistad con Carlos III que marchó a Roma como agente y procurador del rey pero luego allí se movió con una facilidad increíble una facilidad diplomática oficial pero también en Magmalinas fue nombrado ministro plenipotenciario ante la Santa Sede por Carlos IV y también consiguió tener una cordialidad y muy buen ambiente en el entorno francés en Roma que hizo que intervinieran las negociaciones entre la Iglesia y Bonaparte y también fue nombrado embajador extraordinario en París en 1803 deseaba volver a Italia donde bueno había vivido y era tan feliz pero falleció en 1804 y ya no pudo volver él fue un gran humanista un político ilustrado y cuando lees cómo escriben de él en este caso es el comentario que hace su amigo Mengs pues vemos que bueno pues que lo valoran desde todos los puntos de vista digamos desde el punto de vista humano que me parece que es el más importante aparte como un personaje de la sociedad y como embajador lo que hizo fue moverse en el ambiente de la cultura anticuaria que era el tema bueno pues que era lo más intelectual en aquel momento y fue un verdadero protector también de las artes fue un coleccionista compulsivo tuvo pues como más de 20.000 libros de volúmenes en su biblioteca y luego hizo una colección de escultura no le interesaban tanto las estatuas le interesaban sobre todo los retratos de personajes célebres de la historia o de las letras o de la filosofía porque en aquella época había una tradición que era reunir lo que se llamaban los exempla virtuti que era bueno como una finalidad educativa y moral de que tú tenías una galería de retratos que representaban lo mejor de la antigüedad y en ese sentido es curioso porque él fue promotor en 1777 de la excavación en Vila Negroni y luego dos años después en la antigua villa de los Pisoni y él tuvo una intervención directa en cada busto que salía de esas excavaciones llegó a tener unas 70 esculturas y esa colección la donó a Carlos IV y hoy se divide básicamente entre la casita del labrador de Aranjuez y el Museo del Prado digamos como un gran interlocutor del arte neoclásico pero también de la antigüedad entre las obras que hay en la galería central que pertenecieron a su colección están varias interesantes a mí me parece que esta es muy especial porque es un dacio según el modelo del foro de Trajano cuando Trajano consigue ya dominar a los dacios hace un nuevo foro y lo decora con figuras de los vencidos que son todos del mismo estilo con el mismo gorro dacio y a mí me parece que es un digamos que es un prisionero con mucha dignidad y muy solemne y que tiene un carácter especial y luego del total de todos esos bustos que Azara reunió aquí al Prado llegaron 34 y varios de ellos estos que vemos están en la galería Jónica y son de los que fueron apareciendo en las excavaciones y lo que es gracioso es que cuando él cada vez que salía una obra él obviamente estaba asesorado no tomaba una decisión solo tenía personas que sabían de historia de filosofía de todo tipo para reconocer quién salía pero él tenía una fijación de poder tener una representación de todos los personajes más importantes de la antigüedad y cuando salía un personaje llegaban a una conclusión y decían es él y le ponían la inscripción para que no hubiera duda entonces ahora cuando vemos los bustos nos llama la atención porque claro vemos la cartela y no pone lo que dice el frente ¿por qué? porque en aquel momento pensaron que podía ser en este caso Platón pero con el tiempo y con las investigaciones pues se ha podido saber comparando con otras obras de la antigüedad particularmente las que están en Roma en este caso que es un retrato ideal de Homero pero que lleva la inscripción de Platón hay que pensar que él había pagado todo la extracción el transporte la materia prima absolutamente todo y que esto era su propia colección pero si se fijan en los bustos muchos de ellos tienen una inscripción que él dejó en el lateral indicando que él había sido el que había recuperado y restaurado las piezas y luego ponía el nombre del personaje que él consideraba en este caso hoy sabemos que es el filósofo Hermarco él no pensó que lo era pero bueno tampoco hay que pensar que digamos que la iconografía era tan clara y tan fácil y hoy en día por ejemplo no le corresponde de la misma manera la inscripción que le había puesto en el frente pero si vemos otras obras en este caso de Metrodoro que es quien él pensaba que era este es un Metrodoro que está en el Louvre tampoco son tan distantes como para poder haber confundido uno con otro esto sucede lo mismo en Menandro ahora ya cuando se pasen por la galería jónica pueden ir mirando la cartela y verán que no es que nos hayamos equivocado es que fue una manera de trabajar que hoy con el tiempo pues la investigación ha avanzado y estas son otras de las obras que tiene que tiene el Museo del Prado de Nicolás de Azara en las colecciones todas también de primera categoría todas básicamente clásicas aunque no solo tenemos algunas también del 17 y del 18 son colecciones que fueron muy importantes en el momento en el que hacía la colección y que reforzaron las colecciones reales de España pero no solamente hay obras aquí hay algunas de primera categoría en otras colecciones como por ejemplo esta herma de Alejandro Magno que era de la colección de Azara y que hoy está en el Museo del Louvre y en ese caso digamos que lo que hemos podido ver es parte de esas son 56 las obras que hay en la Galería Jónica hemos visto unas poquitas las que se corresponden con los coleccionistas pero nos parecía que era importante poder saber cómo habían llegado quiénes eran sus poseedores y luego también que intentábamos transmitir una tradición dentro del mundo del montaje de la escultura que es la idea de galería entendiendo el concepto de galería como un espacio así como a modo de corredor amplio con la iluminación natural que es como un paseo expositivo por las obras de arte un poco si piensan como es la galería que hay en los Uffizi así de hecho se diseñaban los palacios privados renacentistas italianos y franceses fundamentalmente y bueno confío que hayan tenido la oportunidad de visitar la Galería Jónica pero si no pues les animo a que lo hagan y yo creo que bueno podrán disfrutar de muchas cosas podrán disfrutar de las piezas podrán disfrutar de la recuperación del espacio que era un espacio que no se había utilizado como sala durante mucho tiempo podrán disfrutar también de que es la primera sala del museo que tiene luz natural y también de la relación que tiene la sala con el paseo del Prado a través de los ventanales muchas gracias muchas gracias y